Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado y con mis ojos colorado Con mi gato activado, ustedes con el pelo andado Era ya lo que chereo, fue como en casa y a montar o vendeo Ya no era el rey del perreo, ahora era tecato Visto el posible reo, ya me metieron preso Todos dijeron, mal no veo, yo no les creo Se hace su tiempo a la irreformación, mi trato A mí me arrastran los huecos por pasar el rato Y yo aquí luchando, aguacando, callando Si nadie es perfecto, déjame estar juzgando Y hace con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como tiene, tener esos placeres Mi gente, yo no soy ni que tú quieres Y hoy en día soy cantante por lo que ustedes quieran Me pidieron las primeras planas Coger rafuero con marihuana, pintor y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando prestan donde hay los que sí se crien donde me criaba Ya lo me duele tanta baba Me duele tanta baba En no juzgarme y se les agradece El beneficio de las dudas cualquiera merece Y hoy en no juzgarme se les agradece El beneficio de las dudas cualquiera merece Aunque digan que soy Un marco lejos donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día soy 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 Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes no me lo han dado A la gente le encanta San campellero Pero por profesión Otro polvo chinchero Dale al antihueso Soy chicharrosero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy